¡Uno, dos, tres, eso es! ¡Olvide cómo hacerlo! ¿Se siente bien? La cadera. ¡Ey! ¡Sí! ¡Oh, fue demasiado ejercicio! Sí, hemos trabajado. Voy a morir. ¡Ah, mamá está vieja! Sigan ustedes. Descansa. Soy Ángela de Hasselhurst, Georgia, y tengo 53 años. ¡Oh! Muy bien, Skyla, ¿viste? Puede ser como yo. Yo tengo que mejorar con él. Cinco, seis, siete, ocho. Pero tú puedes rebotar el trasero. Yo lamentablemente no puedo. Aprendí unos pasos y a Michael le gustarán mucho. Creía que no estaría más con un hombre, que solo iba a cuidar a mis nietos y ser abuela. Y llegó Michael. Michael es mi prometido. Tiene 31 años y es de Lagos, Nigeria. Hola, Ángela. Soy tu nigeriano sensual. Te extraño. Cuando empecé a hablar con Michael, nunca, pero nunca jamás imaginé que me enamoraría de él, porque vivía en otro país, en otro continente. Pero tenía que conocerlo en persona. No eres bajo. Sí, te lo dije. No eres bajo. Te lo dije. Cuando vi a Michael, por primera vez, cara a cara, fue increíble. Pero me enteré varias cosas de Michael que no me gustaron. Maldición, Michael. Sé que me mentiste. Creo que fuiste al club, que estabas caliente y que buscaste a una p*** para acostarte. Sí, tienes razón. Era evidente que no podía confiar en Michael en absoluto. Abre la puerta. Me iré a la m***. De hecho, no entraré porque no confío en ti. Vete a la m***. No. Lo siento. No sientes un c***. Por favor. Toma tu pastel, Michael. No te servirá esta vez. Con Michael peleamos mucho y nos amigamos mucho. Peleamos mucho, peleamos más y nos amigamos. Pero nos amamos y estaremos juntos de una forma u otra. ¿Quieres ser mi esposa? ¡Ah! Ven. Después de comprometernos, empezamos el proceso de la visa K-1. Hola. Hola, mamá. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? En ese viaje, entendí que para la mamá de Michael es muy importante que él forme su familia. Una pregunta. ¿Están pensando en tener hijos pronto? Si no pueden tener hijos, ella tiene que dejar que encuentres a la persona que te dé tus propios hijos. A mi edad, será muy difícil para mí que tenga un bebé. Pero le di mi palabra a Michael de que haré todo lo posible para tratar de tener este bebé por él, por nosotros. Este es tu útero. Acá está el ovario. Y acá veo un óvulo. ¿Un óvulo? Uno. ¡Oh! ¡Un óvulo! ¡Un óvulo! Como dije, hay uno solo ahí. Bien. Cuando volví a Estados Unidos, lo único que Michael y yo debíamos hacer era esperar su entrevista para poder obtener la visa K-1. Sabía que Michael conseguiría la visa. ¡Qué amor! Pero eso no fue lo que pasó. Luego de revisar sus documentos y su información presentada, usted no es apto para recibir la visa. ¿Te la negaron? Sí, sí, sí. Luego de que le negaron la visa K-1, fui a ver a mi abogado Louie para saber qué había pasado. Ok, esta carta dice que recomendarán negarle la visa, pero aún no es una denegación oficial. Después de hablar con mi abogado, nos dimos cuenta de que debían informarnos más sobre la visa. Así que mientras esperábamos, decidí volver a Nigeria. Sí, lo quiero. No, te dije que no. ¡Hola! ¡Hola, mamá! Pero cuando llegué a Nigeria, Michael sugirió que intentáramos otra cosa. La mejor opción es que nos casemos en Nigeria. Sí, lo entiendo. Me sentía muy presionada de todas partes y no estaba nada cómoda. Quiero esperar la carta de la K-1. ¡Fue intenso! Por favor. A Michael le encantará. ¿Cuándo viajarás? Pronto. Muy pronto. No sé cuánto tardará la visa K-1. Quizá viene dentro de seis meses u ocho. Aún no salió. Y yo no me vuelvo más joven, Skyla. Por eso, nos casaremos en Nigeria y pediremos la visa conyugal. Sabía que harías eso. Con Michael hicimos un trato. Si llegan a darnos la visa K-1, él vendrá a Estados Unidos. Pasaremos los 90 días y nos casaremos aquí. Pero si no nos dan la visa K-1, me casaré con Michael en Nigeria. Porque lo amo y quiero hacer lo necesario para que venga aquí lo más rápido posible. Mamá, te quiero, pero deberías esperar la visa K-1 antes de casarte allá. Estamos perdiendo tiempo valioso de mi edad, Skyla. Vamos a esperar la visa K-1. Pero pienso en mi edad. Quiero poder hacer cosas con los niños y Michael. Quiero tener un esposo y un abuelo para que los niños disfruten. No puedo creer que mi mamá viajara a Nigeria para casarse con Michael. Mi mamá debe esperar la visa K-1 y usar esos 90 días porque necesita ver cómo interactúa Michael con la familia y ver cómo actúa bajo presión. Si no conozco a Michael antes, no sé si querré que mi mamá se case con él. Cuando viajé la última vez, fuimos al registro civil. Y me dijeron que debo llevar a una persona de Estados Unidos de aquí, de este país, conmigo de testigo o no podré casarme. ¿Irás conmigo? No, no iré. ¡Skyla! No iré a Nigeria. Eres una mierda. Mamá tiene que pensar muy bien antes de casarse con Michael. Me asusta mucho que se arriesgue de esta manera. Puede arrepentirse. Mamá, si pienso que no debes casarte sin pasar los primeros 90 días, ¿por qué iría allá de testigo? No, no puede ser, car... No conozco su relación. Por eso ven conmigo a Nigeria. ¿Acaso sabes en lo que te estás metiendo? ¿Sabes cuáles son tus derechos allá? ¿Como esposa? No, porque no viviré allá. ¿Qué tal si te casas allá y Michael toma el control de todos tus bienes? Por favor. Imagina si quieres divorciarte de él, ¿sabes cómo actuar? No. No solo por el divorcio, sino por todo lo legal. Voy a pensar en ir contigo, pero antes de ir debes asegurarme que vas a consultarle a un abogado para saber bien en qué te meterás si es que te casas con él. Estás hablando del divorcio antes de que me case. No hablemos más, me estás enfadando. Creo que Skyla no quiere ser mi testigo porque no entiende del todo nuestra relación con Michael. Si ella no va, quizá no podamos pedir la visa conyugal porque no tendré un testigo. No. 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 Gracias.